Laura Acevedon está en Barranco y tiene una actividad, un evento muy interesante de cara a las fiestas patrias, una alternativa llena de diversión y gastronomía. Cuéntanos más, Laura, ¿de qué se trata? ¡Joaquín, vamos, Joaquín! ¡Ya, dale, Joaquín, tú puedes! ¡Ya, dale! Así es, Eli, porque estamos en Viva Perú, Fez, y los niños vienen disfrutando de aquí un parque completamente de diversiones y uno de los juegos que estás viendo es The Tower Jump, donde tienen que saltar y terminen aquí. ¡Joaquín, te vi muy emocionado saltando! ¿Qué te ha parecido? Estaba muy nerviosa. ¡Vamos, Xiomara! ¡Muy bien, Xiomara también! Vamos a darle espacio. ¡Dos, tres! Porque aquí en Viva Perú, Fez, en Barranco, y vas a poder encontrar alternativas para toda la familia y nos acompaña Alberto, el productor de este evento. Alberto, cuéntame un poquito de este parque de diversiones que tenemos aquí en Barranco. Bueno, la verdad que somos el colectivo barranquino, somos un colectivo barranquino, que después de, bueno, dos años de pandemia, hemos tenido un año fuerte con Castillo, nos estamos reactivando este año, gracias a la Municipalidad de Barranco que nos ha apoyado brindándonos este espacio. Y nada, estamos invitando a todas las familias peruanas a disfrutar. Han empezado el día de hoy, y van hasta el día domingo, ya saben, con motivos de fiestas patras, Eli, y es lo que también me ha llamado mucho la atención, son estos juegos de feria, miren, acá hay algunos niños que están disfrutando. Cuando uno era joven, chiquitito, comenzaba a jugar aquí la tómbola también. La clásica tómbola. La clásica tómbola. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Cuénteme. Bien. A ver, a ver, quiero verte, por ejemplo, para ganar un premio, a ver, ¿sí? A ver, a Yaní. A ver. ¡Cuerte! ¡Uy, casi, casi! ¡Toma, dale! ¡Cuerte! ¡Oh, ya! ¡Muy bien! Ahí están los chicos. Los chicos disfrutando con estos juegos que pueden llevarse premios. Y también aquí hay mucha gastronomía. Eli, comentarte que está lleno de inflables. Tenemos una empresa dedicada a lo que es entretenimiento infantil y juvenil espectacular. Vamos a estar acá hasta el domingo 30, acá en el MAC de Barranco. A la entrada de Barranco, vamos a estar. Vamos a conocer, acá hay varios juegos. Miren, por ejemplo, el Everest, que está por allá. Hay juegos para más pequeñitos, para todas las edades. Para toda la familia, para toda la familia. Espectáculos para niños, jóvenes y adultos. A partir de hoy hasta el día domingo, acá en el MAC de Barranco. ¿Cuánto cuesta el ingreso, Albert? Bueno, el ingreso es libre hasta las 2 de la tarde, estamos. Vienen los shows ya, vienen los shows. 10 soles para los que es adulto mayor no pagan, niños antes de 12 años no pagan. Y lo demás, el ingreso general, 10 soles. Miren, aquí hay otro jueguito que tiene acogida también, que vemos a los chicos. Vamos a consultarle cómo la están pasando. Chicos, ¿qué tal les están pasando? Cuéntame. Bien. ¿Están de vacaciones? Sí. Sí, acá están. Ellos son los más felices porque es una manera de pasar las fiestas padres también. A ver, van a subir. Van a subir, a ver, queremos verla. ¿Qué tal? ¿Cómo les estás pasando en la feria? Súper bien. ¿Ya qué juegos te has subido? Cuenta. A todos. A todos. ¿Cuál te gustó más? Ese. El Everest. ¿Y la comida qué tal está? Deliciosa. Uy, aquí las niñas se están pasándolas súper bien. Pero es una alternativa para toda la familia. Para toda la familia. Tienes muy buenas comidas. Tienes espectáculos para, como te digo, niños, jóvenes y adultos. Show de magia, circo y muchas cosas más acá. Me comentabas que hoy más agresitos va a haber una activación. Sí, estábamos con nosotros. Ahorita tenemos el circo argentino. Nosotros estamos muy buenos malabaristas, magos. Y a las 4 cerramos con Brenda Carvalho, con un showsazo. Para toda la familia, Eli, perdíme el ingreso. Es totalmente gratis. Así es, completamente gratis. Vamos a continuar con los chicos porque esta es la zona para más pequeñitos. Ahí están, miren los más chiquititos, disfrutando de los inflables, que es el centro de atractivos de aquí, de este parque, que está ubicado en Barranco, en el Museo de Arte Contemporáneo. Espectacular, Laura. Una opción ideal para toda la familia, para grandes y niños. Y además con un clima muy agradable que hemos reportado en los últimos días, que se presta para la diversión, para comer rico, para pasarla linda en familia, sobre todo para quienes ya están disfrutando de su feriado. En realidad es excelente este plan que nos mencionas. Y algo que también me llama mucho la atención es que se puede encontrar comida excepcional. Cuéntame más de eso, Laura, cómo están los precios de los platillos, qué tipo de preparaciones. Sí, vamos a caminar porque hay una zona exclusiva para platos. Hay hasta cajita china, chancho al palo, food truck. Miren, aquí está toda esta zona para almorzar. Y también porque no para compartir en la noche, cenar en familia. Están aquí hasta las 10 de la noche. Así que hasta la zona de bar vamos a encontrar, ¿ah? Mira, los food trucks se ven con todo tipo de comidas. Ahí a ver si nos cuentas que podemos encontrar hamburguesas, me imagino. Miren, aquí por ejemplo los postrecitos. Típicos. Van a faltar bien peruanos, leche asada, mazamorra, morada, arroz con leche, calabaza, zambito. Señor, cuéntame, ¿cuánto van los precios? Sale de 10 soles y de 12 soles. Pero son grandes. Miren, ahí está, bien contundente, ¿ah? Vemos bastante, ¿ah? Tenemos champús, arroz zambito, mazamorra de piña, arroz con leche, ozamborra morada. Sale acá, como ven, tres sabores, dos sabores. Uy, qué rico. Para endulzarnos también y también para beber, ¿o no? Con un rico pisco, celebrar fiestas patrias. Caballero, cuénteme, ¿cuánto me cuesta un pisco sour aquí? Ahorita estamos promocionando para el calor los chilcanitos, chilcanitos de maracuyá, chilcanitos tradicional. Y para la noche los calentitos, para la noche los calentitos de hierbas. Acá está, mira. ¿Desde cuánto cuesta? Los 20 soles de buen precio y buena calidad de buen pisco. Acá tenemos los calentitos. Un rico pisco, claro que sí, para celebrar fiestas patrias, Celia. Y están, miren, los macerados también. Perfecto, Laura, la invitación ya está hecha para disfrutar con la familia, en pareja con quien usted quiera, en Barranco, en esta feria realmente interesante. Laura, muchísimas gracias.